Un besito comprado no quiero yo, eso nunca en la vida lo he de aceptar Un besito comprado no quiero yo, eso nunca en la vida lo he de aceptar Y si me lo proponen digo que yo, tengo una lengua clara pa' enamorar Y si me lo proponen digo que yo, tengo una lengua clara pa' enamorar Un besito lo quiero, que lo haga por cariño Pero si es por dinero, maye, así no lo recibo ¡Arriba Miguel Tomara con ese bajo armónico! ¡Mira cómo la goza! ¡Mi compadre Castro Ocadilla! Estás con DJ Jesper, el mero mero master del mix Las mujeres que quieren por interés, acaritan el hombre cuando le ven Las mujeres que quieren por interés, acaritan el hombre cuando le ven Mientras tenga dinero pa' responder, a este nunca lo pueden aborrecer Mientras tenga dinero pa' responder, a este nunca lo pueden aborrecer Un besito lo quiero, que lo haga por cariño Pero si es por dinero, maye, así no lo recibo ¡Vamos un besito, negra! ¡Así no! ¡Vamos! ¡Vosa, hazte el bastillo! Estás con DJ Jesper, el master del mix ¡Vamos! 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 Gracias.